Dios nos ha dado la oportunidad de llevar esperanza en nuestro territorio como zona. Por eso en esta decimotercera recogida de la cosecha, animamos a cada pastor, a cada distrito, a cada iglesia y por último a cada hermano para que se una a esta gran fiesta y así todos glorifiquemos el nombre de nuestro Dios. Así es, y en esta última etapa del mes de marzo, ahora en esta recogida de la cosecha, grandes bautismos han de producirse. Por eso nos hemos auxiliado de nuestros ancianos de iglesia a los cuales hemos otorgado un permiso para bautizar. No te pierdas esta oportunidad de ver personas nacer de nuevo para la vida eterna en Cristo Jesús. Ya lo sabes, sábado 30 de marzo, decimotercera recogida de la cosecha. Involúcrate, no faltes. ¡Gracias!